Saludos a todos, les habla el ingeniero Cristian Castillo y en esta oportunidad vamos a comentar un poco sobre una actividad que al menos personalmente me cuesta mucho hacer. O bueno, me costaba bastante hacer, a nosotros como equipo nos costaba bastante hacer al momento de realizar o ejecutar los modelos de estructura o los modelos más específicos de construcción. El cual era transformar estos muros o darle más nivel de detalle a estos muros. Estos son muros arquitectónicos y nosotros por lo general en este tipo de estructuras tenemos que llevarlo a muros que tienen elementos de riostre y que pues tienen un espesor sin terrajeo. Porque queremos de algún modo obtener la tabiquería tal cual para generar este otro tipo de modelos. Y esto puede ser una tarea bastante tediosa que nos puede demandar bastante tiempo. Entonces nosotros hemos podido automatizar esto, hemos podido optimizar estos tiempos y vamos a darle un pequeño ejemplo. Por ejemplo, voy a seleccionar estos muros, voy a aislarlos y de manera automática vamos a colocar o vamos a transformar estos muros en muros constructivos. En un modelo lo más similar posible a una fase constructiva. O sea, el muro de tabiquería con sus elementos de riostre. Voy a seleccionar todos los muros y vamos a ejecutar. La columna de riostre es de 13 por 25, la viga de riostre para esos muros es de 13 por 10 y el tipo de muro es de un espesor de 13 centímetros. Vamos a ejecutarlo. Vamos a esperar que procese y que haga todo el detallado. Bien, vamos a ver, ya terminó la ejecución. Y podemos ver que a cada elemento, a cada muro le ha colocado, voy a suprimir estos muros de tabiquería que ya no me servirían, y le ha colocado los elementos de riostre. Acá hay unos pequeños errores que podrían deberse a la forma de cómo se ha modelado o a la precisión que estamos teniendo con nuestra rutina de Dynamo, pero esto es fácilmente corregible. Simplemente vamos a seleccionar todas las columnas, vamos a transformarlas en verticales, y luego se desfasan, está bien, y vamos a, con la tecla espacio, generar una nueva rotación. Por lo general, esto se da cuando el modelo que estamos usando no ha sido bien administrado. Si ha sido bien administrado al momento de generar el modelo, no habría ningún problema. Bueno, esto es porque este modelo es relativamente antiguo, en el sentido de que todavía no habíamos pensado en estas implementaciones. Entonces, nosotros cada vez que hacemos una nueva implementación, una nueva automatización, también replanteamos nuestra metodología al momento de modelar. Cada vez vamos modelando menos, me refiero a que nuestros modelos no pierden detalle, sino al contrario, ganan más detalle. Pero en horas hombre, nos dedicamos menos a generar este modelo, y más nos dedicamos a las decisiones importantes, ¿no? Que es, por ejemplo, ver el coste, cuánto estamos estimando en el coste, las interferencias del proyecto, etc. Y esta parte de generar cosas muy repetitivas, la vamos dejando ya cada vez a manos de Dynamo, a manos de la API de Revit. Bien, entonces, ahí ya lo corrigió. De igual manera, también podemos automatizar el tema de unión de elementos. En este caso, como les digo, estos modelos no estaban correctamente administrados, al menos para este flujo de trabajo. Luego, les voy a mostrar otro ejemplo donde sí, que básicamente no sea nada complejo. Pero, este error se soluciona, entre comillas, error, uniéndolo. Otra forma de solucionarlo es que estas columnas estén por debajo de este elemento de amarre. Eso ya lo definiríamos dentro de Dynamo. También podría ser una posible solución, digamos que ante la recurrencia de algún evento. Hasta el momento hemos visto que administrando mejor los modelos, esto no pasa. Pero, de igual manera, también podemos automatizar la opción de unión. Pero, en este caso, todo está correcto. El muro se modela tal cual, y los elementos de arriba están tal cual, a la medida exacta de la que era el muro anterior. Y eso, al menos a nosotros personalmente, nos ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Voy a restablecer mi modelo. Entonces, podemos pasarnos de un modelo arquitectónico a un modelo estructural de una manera mucho más rápida y más fluida. Donde ya dejamos, como les digo, esta sobresombre de lado y nos dedicamos más que nada a automatizar. Simplemente centramos toda la atención a que el modelo arquitectónico y, posteriormente, la comprobación estructural sea correcta. Y todo lo que es modelado, digamos que ya no nos preocupa tanto si el modelo cambia o si el modelo, de algún modo, se tiene que agregar o cambiar algo, porque estamos automatizando estas cosas. Entonces, tal vez, si no fuese así, hacer cambios al modelo muchas veces podría ser difícil al momento de, no, hablando de la toma de decisiones. Porque volver a modelar algo que es muy trabajoso que te puede llevar horas es un factor importante en el equipo para decidir si se puede optimizar algo. Muchas veces por, no es flojera precisamente, pero es por el temor de no cumplir con la entrega de los plazos y ya no se quieren cambiar ciertas cosas, cuando se podría, tal vez, explorar una nueva solución en la cual nos reduzca mucho los costos, o nos reduzca considerablemente los costos. A veces no se hacen esos cambios por el temor de tener que volver a modelar todo. Y eso es algo real, es algo importante. Entonces, nosotros como empresa, poco a poco estamos tratando de que eso desaparezca, ¿no? De que ese tedio de modelar las cosas desaparezca y cada vez hacerlo de manera más automática. Vamos a hacer otra prueba ya. Vamos a, yo voy a modelar muros al azar. Un muro aquí. Muros inclinados en cualquier dirección y posición. Para ver cómo se comporta la rutina que acabamos de crear. De igual manera, aquí voy a ponerle una puerta. Y es entendible que esto tiene que tener un criterio constructivo. Aunque, por ejemplo, la puerta tiene que, de algún modo, tener al menos, ¿no? Esto sería un muro real. Ojo que el muro Revit lo toma todo. Toma todo el muro. Vamos a ver que con esa rutina no precisamente va a ser así. Si no, Revit va a saber o va a tener la inteligencia suficiente de colocar exactamente los elementos. De igual manera aquí, ¿no? Vamos a tratar de hacer algo, un ejemplo bastante genérico. A ver. Ya vamos a colocarlo hasta aquí. De igual manera, este muro, voy a tratar de reducirlo. A ver, si este muro mide 1.50, este voy a intentar que mida 1.50 también. Simplemente para que me dices, ¿no? Para poder evaluarlo de manera correcta. Voy a aislar estos elementos. Y vamos a ver cómo se comportan. Ante muros, digamos que no totalmente alineados con los ejes, sino muros que están en diagonal. Muros que, aparte de estar en diagonal, se les ha colocado puertas, ventanas, etc. Vamos a ver si hace el armado correcto. Bien, ya ejecutó. Bueno, eran mucho menos muros que antes. Y era lo que me refería, ¿no? Por ejemplo. A ver. Voy a restablecer lo que había ocultado. Y vamos a ver cómo lo he ejecutado. Si bien es cierto, automáticamente, si yo borro esta ventana, el muro crece, ¿no? El muro arquitectónico crece. Pero vemos que el muro estructural o el muro constructivo se mantiene de manera correcta. Entonces, es una gran ventaja, un gran beneficio. ¿Por qué? Porque que me reconozca realmente hasta dónde deben llegar los muros es algo fundamental para mí realmente ahorrarme ese tiempo. De igual manera, si borro esta puerta, sí, mi muro arquitectónico crece, porque Revit lo que hace es generarte un corte por cada puerto o ventana que coloques. Pero constructivamente no es así. Sabemos que constructivamente lo que vale es esto. Y me lo está manteniendo. Mi rutina lo está manteniendo. De esta manera podemos ahorrar muchísimo tiempo, al menos en optimización de modelado de edificaciones aportificadas, donde este tipo de muros arquitectónicos necesitan, pues, sus elementos secundarios de soporte, que son los arriostres, es bastante común, ¿no? Es bastante común. Entonces, así sea el muro inclinado, así tenga puertas, ventanas, lo que tenga, cumple. Y aquí no hay el problema de la unión, ¿no? Porque, como les mencionaba, el modelo anterior que usamos no estaba administrado correctamente para trabajar con este nuevo flujo de trabajo. Y vemos que, a pesar de que estos muros los hemos generado de manera bastante genérica, me está dando buenos resultados, muy buenos resultados, ¿no? ¿Y cuál es esa administración no correcta que le digo del modelo anterior? Es que los unimos a las columnas, ¿no? Para que se genere un mejor aspecto. Entonces, lo ideal sería que antes de la unión se genere el modelo estructural y poder, pues, tener mayores beneficios. Pero, como les digo, al final no es nada complejo, ¿no? No es nada complejo. Bien, entonces, para mí, personalmente, para nosotros como equipo, esta es una de las actividades que más nos demanda tiempo y es la que hemos logrado optimizar. En posteriores videos voy a mostrarles ejemplos de acuerdo a los comentarios que ustedes han colocado en la encuesta para ver que también se pueden optimizar esos procesos, ¿sí? Y que vean los resultados que podrían obtener. Bien, recuerden que pueden llevar cursos de Dynamo para aprender los fundamentos de cómo hacer este tipo de cosas. Tenemos un curso de Dynamo nivel 1, nivel 2 y nivel 3. No es necesario que lleven los tres niveles, los tres módulos. Muchas veces, trabajando a nivel solamente de rutina, de entorno de programación visual, podemos lograr muchas cosas. Y si quieren aprender cómo resolver este problema y tal vez muchos otros que se les plantee en su trabajo del día a día, pueden contactar con nosotros a la información que les voy a dejar aquí en los comentarios o escribirme al WhatsApp también aquí en la información que les voy a dejar en la descripción del video. Bien, les habló el ingeniero Cristian Castillo y nos vemos en un siguiente video.